El monóxido de carbono es muy importante, ¿no? De decirle a las familias, hacer revisar sobre todo los calefactores ya que se comienzan a encender para evitar cualquier tipo de inconveniente. Así es, es muy importante porque cualquier problema que tengamos ha costado vida y ha pasado muchas veces. Entonces uno llevándole el conocimiento a los chicos, como te decía, saben que tienen que tener la llama bien azul, que la llama no debe ser roja porque eso hace que queme todo el oxígeno y pueden llegar a pasar cualquier problema en la familia. Siempre alguna apertura, siempre una ventanita un poco abierta, que los respiraderos estén bien liberados, esto es sumamente importante en toda vivienda. Sí, de hecho cuando van a Ecogas a que puedan llegar a autorizarle una conexión, un artefacto que brinde calor, siempre te piden que tengan dos respiraderos, pero hay que tener la precaución de tener la ventana un poco abierta, apagarlos en la noche porque se pueden romper y siguen perdiendo gas, aunque hay válvulas de prevención, ¿no es cierto?, que cortan, pero ante la duda no vamos a poner en riesgo a las familias. Entonces nosotros lo vamos a seguir haciendo y esta recomendación doy que por ejemplo tengan muy mucho cuidado, que llamen a un profesional matriculado para que le diga cómo es el tema de lo que es la llama. Tiene que ser bien azul, no roja porque eso es lo que lleva a quemar el oxígeno y podemos perder vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!